Malva loca era por todas sus esquinas una flamencona que vaya contigo el pelo más negro que una dolondrina, el talle de junco, la boca de flor este querer me está matando, dice Miguel de Mairena, que Malva loca me va dando una de cal y otra de arena, de noche y de día canta el de Mairena con voz dolorida Malva loca, ay Malva loca, laberinto de mis penas que tiene cosas de loca y tiene cositas buenas tu cariño me equivoca, candela de mi dolor por la noche eres de roca, por el día pan de flor me tiene aprisionado en los besos de tu boca y me harán de gracia o Malva loca, ay Malva loca Malva loca, luce, pulsera y anillo que un día tras otro le trae Miguel y toda Sevilla comenta en Corrillo que de donde saca pa' tanto parner se descubrió que era robado y lo han llevado pa' la trena y treinta añitos le han hechao en el penal de Cartagena de noche y de día, de noche y de día llora el de Mairena con voz dolorida Malva loca, ay Malva loca, laberinto de mis penas que tiene cosas de loca y tiene cositas buenas tu cariño me equivoca, candela de mi dolor por la noche eres de roca, por el día pan de flor me tiene aprisionado en los besos de tu boca y me harán de gracia o Malva loca, ay Malva loca ню ocho hoca yo